Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las cosas se dio a conocer, esta es tachismozona y rica que a Angelina Jolie le prohíbe a Brad Pitt hacer escenas de amor con otras mujeres. Pues teme que se enamore de algunas, tal como ocurrió con ella cuando estaba casado con Jennifer Aniston, cuando firmó la, se acuerdan la del señor y la señora Smith, pues cuando él se dio cuenta del flechazo y a consecuencia de esto, pues obviamente se divorció cuando sintió una química con Angelina Jolie, pues le da miedo que le pase exactamente lo mismo, porque sería muy soberbio de su parte pensar que si se lo hizo a Jennifer Aniston, ¿por qué no se lo haría a Angelina Jolie? Las dos son mujeres hermosas, así que bueno. Y ahora vamos a pasar pero con los hombres guapos, enamorados, así es como están George Clooney, su prometida Amal Alamud y la pareja fue vista en una romántica cena en un restaurante en Italia y no dejaron de derrochar amor, un paparazzi los captó compartiendo sus alimentos y besándose tiernamente, después salieron muy felices del establecimiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.